El libro Ray Mix Esta noche de chante de canario con Toma, canga, 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 canga Dedicando a canario y todo, todo su grupo y artistas Que llevan a su show Ray Mix Sin contra de acuerdo Llegó la hora de presentarte un tema de estreno Un tema de estreno Un tema de estreno Ray Mix Disco, certer Di sé, 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 sé Suba, dame, bagla, guardia Escucha la leña Escucha la escubia Rai, rai Te tocó cubia Me tiene la mujer Yo me confundí Es algo que también me ha dado Un tema de estrés ¿A qué ha crecido? Pidiendo que está bien Sabías lo que imaginaba Con su vida No, 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 no Es que yo existí Aunque es que puedas Para mí tenés que saber Escucha la escubia Escucha la escubia Pudiste el tiempo Y frenarlo Pudiste el tiempo Un discoteco. 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 Chacal, 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 changa Hazme el tiempo Y nada Chacal, 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 changa Vida, de placer, de cariño De la iglesia, de la iglesia La, 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 la No existe, la, 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 la Las cosas que hayas entre aquí Todo el cariño que aún bien te di Fue para la, 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 la Dando a la, 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 la Enseñab Chacal, 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 chacal Oye Ramón, con este tema Si te volaste la barda ese